Sindicato Mexicano de Electricistas informa. De hace 20 días, no lo escuchan los compañeros, es un poquito calma, no se va a entender perfectamente bien. Bien, durante hace 20 días informó la dirección y hubo oradores. Cuando se termina todo ello, quedaron unos oradores pendientes y tomó la palabra, porque estaban apuntados nuestros compañeros, y desafortunadamente para nosotros y para él, se quedó desierta la dirección informativa. Pero él, en uso de su derecho, reclamó intervenir, tenía razón. Le hicimos la aclaración de que no era la primera impacto su intervención, pero yo lo tengo que decir. Y una explicación muy importante respecto de la atención médica en la clínica 26. A la siguiente reunión, el compañero Silvano Arando dijo, quiero que se te hagan informado y que hagan primero los oradores y después se convirtió en el caso. Hace 15 días fue eso. Pero en ese reino se habían quedado pendientes, sobre todo, tantos como compañero Benítez, Almazán y otros más compañeros, en uso de la palabra. Tomaron la palabra antes de la elección, no menos de nueve compañeros. Y luego el Comité Social, y para esta reunión, que era para hace 8 días, y no se llevó a cabo por la Comisión de Trabajo de los Comunidades, desde ese reino se quedaron pendientes actualmente los oradores, que estaban mencionando el compañero Báez. Yo no tengo inconveniente, yo creo que nadie, de que te vamos a informar por corresponder a nuestra obligación, pero sí sería muy importante que nos pusiéramos de acuerdo para que no viniera un grito y el otro, que fue el jurado, y no viniera a la palabra Sultano, porque estas reuniones informativas han sido pieza clave en el mantenimiento de la resistencia y en la participación de los subyodos en el conflicto. Y debemos ensalzarla, debemos consolidarla, para que siga siendo el E.Q. uno de los sectores más importantes en la resistencia, compañeros y compañeras. Bien, ahora, ya lo dijimos hace 20 días y lo vamos a decir hasta que llegue el momento en que tengamos que asistir. La supervivencia para los jubilados, el sindicato de los mexicanos existas, se está programada para el mes de octubre, del 6 al 31 de octubre, en dos sitios, Antiguas Suposal Portales, Casa de Carta, en 1224, es que en la Bretaña, por donde es a Cahuisco, y Doctora Viz y Doctora Andrade, en las privadas, para que podamos pasar ahí a la supervivencia con un horario de nueve a quince horas. Hemos hecho, en esta semana, que transcurrió de la informa de la catorcena, dos documentos firmados por el secretario general, Martín Asfalsaflores, y el secretario del trabajo, Eduardo Guadalía Salsa, y un servidor como prosecretario de jubilados, en el sentido de hacer un puntual reclamo al servicio de administración y la administración de bienes por dos cosas que no han satisfecho a nosotros en el interés adquirido, en el interés adquirido de nosotros jubilados, y esto es, porque en la catorcena pasada, en la semana pasada, pues, se debió habernos estado pagando el préstamo de mil setecientos cincuenta pesos, como lo señala la cláusula 106 del contrato colectivo de trabajo, y no nos fue pagada. Ese es un puntual reclamo que es el documento, y el otro documento tiene que ver con el asunto de la publicación de la obra de percepciones, deducciones y montos, que fue publicada el día lunes, pero al siguiente día ya no existía en el sistema, por tal motivo, estos dos documentos los estamos haciendo, porque hoy ya no vamos a ir solamente a hacer, a pedir, como debe ser en mil millones, la solución de los problemas, y lo tenemos que documentar, y vamos a documentar todo, para tener perfecta claridad y razón en lo que estamos reclamando, entonces, y aquí están los reclamos, y desde luego, cuando estemos en frente de los funcionarios, se los veremos hacer saber de manera puntual en estas reuniones, compañeros y compañeras, aprovecho la ocasión para decirles a ustedes que en lugares visibles, afuera de la prospectaría, y en los lugares donde está la Comisión de Trabajo, vamos a publicar un listado de compañeros jubilados, que en su expediente, no existe el CUR, la clave del CUR, en el archivo de la Prosecretaría no están esos registros, compañeras y compañeros. Lo decimos porque es necesario que los compañeros que van a salir publicados pasen a la Prosecretaría a dar sus datos, necesariamente los debemos tener y ustedes deben ser proporcionados porque en ahí de la Prosecretaría de los jubilados parte toda la esencia del reclamo y la defensa de nuestros derechos compañeros y compañeros, entonces, vamos a pegar esta circular con la publicación de aquellos cumplidos que son 322 que no tienen la clave del CUR. Así mismo, puedo decirles a ustedes que hemos hecho como se hizo anteriormente en los secretarios jubilados, el reclamo pertinente al del SAE de los rezagos que hay para poder cumplir con el pago del 25% del rato del seguro cimital por salud precaria porque cuando contestan la mayoría de las veces nos contestan que no hay procedencia pero no sustentan su no procedencia con análisis clínicos que nos dan fundamento para que ello se hizo anteriormente y ya lo hicimos nosotros para que en todo caso cuando no hay procedencia se den los argumentos por parte del organismo liquidador y nosotros podamos llamar a nuestro médico para que se pueda discutir la procedencia o no de ese rezago del pago del 25% al rato de la segura cimital para salud precaria compañeros y compañeros así las cosas los que estuvieron presentes como representantes la semana pasada en la comisión de trabajo de jubilados y también los que estuvieron presentes ahí en la comisión de trabajo de todo el sindicato mexicano insista debemos de notar que estamos cerca muy próximos a resolver el conflicto pero hoy lo tenemos que hacer con un nuevo marco jurídico que tiene procedencia desde diciembre del año pasado en las reformas constitucionales al 25 27 de la constitución y que hoy hace unos días fue aprobado entregas secundarias que reglamentan la reforma constitucional y que presentó el presidente de la república el lunes próximo pasado no es en esta semana del anteno bueno en esa situación compañeros y compañeros puedo también adelantar a ustedes porque se hizo el reclamo correspondiente y debo decir que ya está la contestación categórica por parte del sindicato mexicano de entesistas a el senador David Pechina que cuando recibió al comité central al secretario general y otros dos compañeros del comité como son Montesioca Covadilla y Fernando Muñoz dijo que iba a atender el asunto del ESMED y su conflicto y la respuesta que nos dio fue evasiva abordó el tema como si yo me había sido resuelto como si ya me importara y entonces conversiones de criterio de la dirección del sindicato y de los compañeros que en su momento intervinieron se dio una respuesta contundente a David Pechina algunos compañeros le tienen por ahí la respuesta y sin embargo esa respuesta categórica y contundente a David Pechina se va a publicar el próximo sábado en el suplemento central de Perón por la jornada compañeros y compañeros ahora tenemos que retrotraernos para poder conservar o observar el panorama que se nos presenta nos dieron la protección ahí ganamos cuando el colegiado del circuito da el apago y protección a los trabajadores del ESMED y a los comunidades ahí ganamos en el año 12 2012 y el gobierno impuso un recurso de revisión a ese dictamen de colegiado en el circuito la Suprema lo atrajo lo estudió el sindicato hubo un recurso de reclamación porque ya habían ventilado el asunto en la Suprema para decir que los derechos de aborarse al evento y la responsabilidad correspondiente se implementó el recurso de reclamación y el 30 de enero todos los sabemos fue un dictamen totalmente abusivo desconcertador retorcido y nos dejaron el apago de protección del colegiado de ese encuentro y prevaleció el laudo que había metido la Junta Federal de Considación de Arbitraje respecto de la terminación de las generaciones colectivas y individuas de trabajo pero todavía estábamos en una comunidad anterior y hoy compañeros y compañeras tenemos que enfrentarlo este conflicto con el gobierno a partir de ya la formulación de las leyes secundarias que dijo sea de paso aquí ya se han abordado en la forma tanto de la acción como de la asistencia el madrazo que le ponen al pueblo de México a los trabajadores al patrimonio nacional con estas leyes secundarias y podemos decir entonces que hay una cuestión que es sumamente importante en cuestión de las obligaciones del patrón en este caso no se puede para el SICIGAN y ahora el Estado mismo el gobierno mismo porque ellos ya van pasivos laborales a una serie de obligaciones que tienen ahí nosotros desde nuestra clase como trabajadores debemos de desechar esas frases pasivos laborales para abordarlo como obligaciones del patrón en cumplimiento de los derechos de los trabajadores que tienen que ver entonces del reclamo que se hizo por parte del Comité Central ante el Congreso y ante senadores del PRD porque se dijo cómo es posible que se pretenda declarar deuda pública a las obligaciones patronales de Fénix y de CFE para ver si se puede declarar deuda pública y en todo caso como a nosotros nuestros compromisos laborales y sus obligaciones del patrón no nos han tomado en cuenta entonces se hizo un reclamo los compañeros senadores del PRD se entrevistaron con la Vita en China y entonces se ha concluido que la mesa de negociación con la Nación se instaure una mesa para revisar lo que ellos llaman pasivos laborales que son ni más ni menos los fondos que tenemos en la cláusula 64 la acción séptima los fondos de la cláusula 98 la acción quinta y el fondo de seguro civil la acción la acción 112 y vamos a entrar en esa negociación a revisar en una mesa intersecretarial van a construir ahí gobernación energía y hacienda para que podamos o que puedan revisar esos pasivos laborales que seguramente tendrán que dar su resultado para que veamos las cuentas cómo se han movido cuáles han sido sus movimientos de esto y sus intereses con rendimientos que hayan ocasionado o por qué no ver también las pérdidas y aunado a eso compañeras y compañeros ya se va a ir a poner en un recurso más en términos jurídicos de algo que hemos venido citando casi desde el inicio del conflicto en donde y lo voy a repetir por la décima vez Luis C. Schueter en su tiempo F. Secretario de Energía fue citado a comparecer a la Cámara de Senadores en función de la privatización que intentó Ernesto Zedillo y compareció el 8 de abril del año 2000 Luis C. Schueter ante la Cámara de Senadores y ahí dio sus motivos y fundamentos para poder llevar a cabo esa reforma constitucional que era animando la privatización una vez que terminó de dar sus argumentos fue cuestionado por distintos oradores del Senado uno de ellos Samuel Aguilar Solí senador por el PRI en su intervención citó y dijo señor secretario usted está hablando de cómo poder llegar a definir una privatización en la industria eléctrica una reforma constitucional pero no nos ha dicho qué hay y qué pasa con los 80 con los 80 mil millones de pesos que son el fondo de previsión social de los oradores electricistas espero que me lo respondan y Luis Siguez puede respondió a la mayoría de las preguntas pero no a la de Samuel Aguilar Solís entonces Samuel Aguilar Solís se levanta y dice perdón señor secretario porque eso es daña porque evade el cuestionamiento que le acabo de hacer con respecto de los fondos de previsión social sí que señala la propia ley y Samuel Aguilar y Luis Siguez después les dice le ofrezco una disculpa señor senador pero de lo que usted dice los fondos de pensiones para los oradores electricistas debo decir que los 80 mil nosotros hicimos un estudio actorial más fino y no son los 80 mil millones de pesos usted dice son 90 mil millones de pesos que están invertidos para la ampliación del sector eléctrico nacional estoy hablando de hace 14 años y estamos hablando de un ángulo de los fondos de pensiones y jubilaciones porque esos son fondos de ley de la ley del impuesto sobre la venta y de otro fondo es los derechos antiguos que tenemos en esos tres fondos que ya cité del contrato colectivo de trabajo luego entonces compañeros y compañeros podemos decir que los estados financieros que mostraban luz y fuerza al final de su liquidación al inicio de su liquidación que no se ha concluido por cierto fluctuaban allá por los 240 mil millones de pesos de los cuales 80 mil correspondían 80 mil millones correspondían a los compañeros en resistencia y los otros 60 mil pesos eran los que ellos manejan con pasivos laborales que son sus obligaciones y que son 660 mil millones de pesos pero eso estamos hablando de los mismos ahora la dirección del sindicato ya dio sus fundamentos y su análisis sobre que ya no es ese pasivo ya no es esa obligación ahora la obligación haciende a más de 350 mil millones de pesos que hay que discutir y que hay que hacer como ya se ha dicho con las comisiones de trabajo los estudios actuales adecuados con un despacho de la especialidad de medio no solamente de los subidados sino también de los estudios actuales de cada uno de los trabajadores en resistencia para reclamar al gobierno cuáles son las obligaciones que se deben de tener porque si ese es el pasivo que ellos señalan también tiene que hacerse el estudio actual de los bienes reducir luz y fuerza de ciento porque son los que nos deben dar garantía impulsiva y de forma vitalicia para mantener vigente el pago de la cuota de combinación de adicional compañeros y compañeras y sus repercusiones así entonces tenemos que mencionar que eso es importantísimo hacerlo porque también ya he citado de manera permanente diría yo lo que señala el decreto de extinción de luz y fuerza en sus artículos cuarto y en su artículo quinto en el artículo cuarto se señala que independientemente de extinción de luz y fuerza van a prevalecer los derechos de los trabajadores y los derechos de los jubilados y en el artículo quinto del propio decreto se establece que el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores jubilados de luz y fuerza de centro y que será hacienda y energía quienes puedan a través de las necesidades previsibles facilitar ya sean los recursos suficientes para cumplir los compromisos que se tienen con los trabajadores jubilados pero al final dice con cargo al presupuesto de Jesús de la federación lo cual quiere decir y lo hemos venido diciendo la dirección la comisión de trabajo como muchos de nosotros que estamos sujetos al vaivén político y económico del país y que como ya han sido aprobados estos fondos de pagos de cuotas de jubilación en el ramo 19 en presupuesto de ingresos de la federación tenemos que estar permanentemente tenemos que estar cada año discutiendo el presupuesto hablando con el Congreso para que nos tendrán de garantizar suficiente y garantizemos el pago de las cuotas de jubilación en el siguiente año y lo han hecho lo han hecho y además de una manera mañosa porque lo hemos mencionado la Secretaría de Jubilados la propia dirección sindical con nuestro compañero secretario general la propia comisión de trabajo que va a aplicar los montos de ese fondo del presupuesto de ingresos de la federación para facilitar el enojo o la molestia de la sociedad mexicana porque van a decir que somos onerosos y que todo aquello buscando desaparecer esos fondos luego entonces esta situación de los fondos de pensión de circulación tiene que ver con un entendimiento claro que se hagan los estudios actuales y esa situación que debe ser jurídica y jurídica acompañada también de movilización del trabajo de fuerzas de talaje compañeras y compañeros ahora bien no se nos olvide porque también lo hemos dicho aquí en distintos foros que la próxima reforma que van a intentar los neoliberales es la reforma a la seguridad social solidaria romper el esquema privatizar el sector salud para que paguemos de manera carísima la atención médica y sus medicamentos etc y por ello mismo en esa seguridad social individualizar los fondos de pensiones y jubilaciones quitarse un peso de encima y orientarnos a los trabajadores jubilados y pensiones del país a una pensión universal y yo creo que no estamos dispuestos a ello y creo que entonces los jubilados las jubiladas la resistencia a la inversión del sindicato debemos de tomar perfectamente bien cartas sobre el asunto y pelear por el regreso al trabajo de nuestros compañeros y desde luego el mantenimiento la defensa y el orden de los derechos adquiridos nosotros los trabajadores jubilados a reviose al sindicato mexicano otro aspecto que vamos a tocar aquí a manera de información es la reinserción laboral hay gente un poco despocada que opinan que no se ha hecho nada que pues se informa y no se dan datos exágenos y correctos hay gente más sensada que dice si vamos por el camino adecuado y hay gente que tiene espíritu trunfalista como en todas partes se da eso sin embargo podemos decir que en el nuevo marco jurídico de las jubilas secundarias agresivas para el pueblo de México para su patrimonio y para los trabajadores mismos incluyendo las reformas estructurales y particularmente la laboral hay posibilidades hay buenas posibilidades de que en un término no muy largo pero no muy largo pueda el ESMED resacir recuperar algo que nos han dicho tener a través del maldito decreto de Calderón y Rosario y es ni más ni menos poder recuperar la planta hidroeléctrica de Edekarza la cual fue funcionando en el cual fue un 5 de diciembre de 1905 ya nuestros compañeros de la ESMED con un equipo multidisciplinario de compañeros ingenieros en la resistencia ha accedido a las instalaciones de Edekarza se han dado cuenta de que no es un relinco como por ahí se dijo alguien en la Comisión de Trabajo de Jubilados que para qué queríamos esos relincos que hay una inversión importante en Edekarza que el señor no está su mayor capacidad de escolar hay que reconocer pero se empieza por ello para poder en todo caso empezar el rescate de nuestro parte de generación empezando por esta que además es emblemática en la industria nacional eléctrica y todo ello entonces se están en prácticas con el gobierno mismo en la mesa de negociación para buscar lograr el entendimiento de que se nos pueda resarcir o en todo caso llevar prácticas conciliatorias cuando menos con quienes se puedan hacer cargos de toda la suerte negra y circunstancia y que le dan facilidad a los privados de intervenir en la generación de poder establecer un convenio con ellos que se llama que pueda haber cumplido 600 aproximadamente de casa con contrato colectivo de trabajo y no solamente es ahí debe ser el héroe en la camela en el bonzo en el sacimonito etcétera etcétera recuperar nuestro parque de plantación incluyendo la planta de la coche luque y las subogás que por ahí están no solamente en otras cuestiones y las 19 subestaciones que nosotros instalamos con respecto a la generación distribuida compañeras y compañeros y para ello se instala una mesa también de gobernación de tipo jurídico una de ellas de tipo económico financiero y la otra de técnica operativa de técnica operativa para que se pueda presentar una propuesta en un proyecto ejecutivo y poder ver las posibilidades en compromiso de la dirección ante los compañeros comisionados de trabajo de jubilados y ayer ante la comisión de trabajo en general se comprometió a que en cuanto haya las propuestas en ese sentido se comparará primero a la comisión de trabajo y se repete a la asamblea general para que esta determine en función de lo que es lo que más conviene al sindicato mexicano de mis visitas compañeros y creemos que vamos por un muy buen camino ahora bien no solamente está esa posibilidad la dirección del sindicato ha orientado sus baterías a conseguir alternativas y posibilidades que nos permitan a todos nosotros reincorporarnos a las labores en el sector en el sector en el sector nacional por ello hemos de decir que hay la posibilidad también de que se instale una planta de generación en Durán en el estado de Durán con un proyecto ejecutivo con una empresa que es llamada Solerix para que el sindicato la dirigencia sindical en los primeros días de septiembre apura a Durán para ver cuál es el proyecto cuál es la intención y pues puedan discutir que puedan incluir o recubrir o asistir a esos trabajos entre 5.000 a 7.000 trabajadores para instalar toda la planta y que sean aproximadamente 500 los que se quedan ya de tiempo pero con un contrato colectivo de trabajo firmado por el sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeros de tal suerte entonces que pudiese pensar y además creo que se vale hacerlo pero no se vale llevarlo a cabo lo voy a decir ¿por qué? ¿por qué vamos a ir hasta Durango? ¿por qué tenemos que ir hasta allá? yo soy de de Caracupol y tengo en primer lugar por eso no me jubilé las condiciones han cambiado drásticamente compañeros y compañeros muy drásticamente han cambiado las condiciones particularmente en el marco político y hoy si tenemos posibilidades de salir a cualquier parte de la República lo debemos de hacer voy a citar algo que se dio en los años 70 con otras condiciones desde luego con otras condiciones políticas y jurídicas en los años 70 del ciclo pasado se invitó al sindicato legislativo de electricistas a que pudiera concurrir y que hay varios cumplidos de esa época a que pudieran concurrir a trabajar para armar redes subterráneas de distribución en Veracruz en Monterrey y en Guadalajara cuando menos se convocó una asamblea se hizo el debate y finalmente el sindicato declinó declinó esa situación de poder salir y se pusieron en juego infinidad de criterios unos políticos otros económicos otros dispersados pero no se pudo no se pudo llegar a participar en las construcciones de redes subterráneas fuera de nuestra zona de concurrencia me parece que fue un grave error ah pero ahora tenemos con otro marco político de otras condiciones políticas la posibilidad de salir a otro apoyo a cualquier parte y lo podemos hacer compañeros y compañeros lo podemos hacer porque tenemos un registro nacional un registro como sindicato nacional de industria en la que podemos tomar parte en cualquier parte del territorio nacional y en la que podemos contratar con independencias con empresas públicas privadas públicas privadas con filiales o concesionadas compañeras y compañeros que es difícil entender o que es difícil asimilar pueda ser decir pero si no tomamos la sartén por el banco si nos esperamos a que nos ven a decir que ya tenemos un salón con la zona centro del país tenemos a un enemigo presente primero el gobierno es el riesgo de los trabajadores y el enemigo presente es el sudor que no se enfrenta al gobierno que prefiere vivir sumisos o sin inclinado para ver qué le da y ahí está la prueba ya de inmediato 16 concesiones en infraestructura de CFE abusiva también con una inversión de 4.900 millones y en no tomar Durango me parece que sería un error sin embargo también hay compromiso de eso que en cuanto se tenga una propuesta formal en función de Durango y sus condiciones no solamente de trabajo sino el asunto de los salarios las condiciones de trabajo etcétera se vendrá a la comisión de trabajo y a la asamblea general para que la asamblea determine lo que más le conviene a su invitado con el quitado de 20 cistas hay otra posibilidad de trabajo perentoria no es transitoriamente en cuanto a que un personal de su invitado de 20 cistas se pueda atender las instalaciones de luminarias de alumbrado público en la ciudad de México en el distrito federal compañeras y compañeros no tenemos todavía los datos suficientes en cuanto a la negociación pero es una posibilidad muy importante muy latente porque aparte de que pueda conseguirse transitorio de nuestro empleo nosotros los que vayamos a instalar los trabajadores que vayan a instalar esas luminarias lo van a hacer las 16 generaciones de la ciudad de México y me parece que políticamente podemos hacer que se visibilice bien nuestro movimiento que es pacífico pero que es un movimiento fuerte dinámico así las cosas compañeras y compañeros quiero decir que que al acecho de los mexicanos quizás hay intereses abiesos intereses perversos cuando el conflicto los que se salieron y los que traicionaron y los que siguen traicionando dijeron ya no existe el sindicato ya se acabó el esmer y orientados por Javier Rosano dijeron ya no es falta el acta de discusión han pasado cinco años casi cinco años y aquí estamos volteamos a hacer tres vamos a ver la asistencia la concurrencia y el interés que hay ya no hay nada que hacer nos daban por muertos pero ahora para que entendamos porque se puede decir que si esta es que me la voy a y no nos interesa ya no si no 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 cuando el gobierno haga escenarios políticos para enfrentar a los trabajadores no podemos soldariarlos no debemos que no lo conectaron unos pasones nos quisieron exterminar ya no existe pero si el sindicato acaba de ser exonerado el tipo este que se igual a los millonarios de pesos y otro tipo que ya fue expulsado del sindicato el 11 de agosto de 1994 hoy hagan que los gobiernos con que ya es el nuevo secretario de los sindicatos y la bronca es que lo digan ellos esa es la bronca ese es su papel de pinches cómplices del gobierno la bronca es que nosotros le damos sentido a esas ganadas y ahí estamos poniendo una voz que corte y ya que llegan a un por teléfono y fíjate el margarino que la es la verdad y guardan la cama y veamos en donde estamos situados donde estamos situados vienen ustedes este es un documento de la Secretaría de Traor y Previsión Social y es el colegio 189 en donde dice aclaraciones sobre el proceso interno del sindicato mexicano existen cual proceso interno en que la Junta Federal y la Constitución de la Vita que nos anulamos y lo sacó la Secretaría de Traor y Previsión Social porque primero Muñoz y después Sánchez buscaban una frase para que no se otorgara la toma de notas de un sindicato de gitano de medicistas y entonces y entonces les dice no puede ser primera porque en el mes del sindicato nacional de industria en términos del artículo 360 de la Junta Federal de Trabajo es decir están compuestos por trabajadores de la rama de la industria eléctrica que prestan sus servicios a diversos patrones en más de una de entidad libertiva se traje con el sindicato nacional de industria porque en su momento se integró por trabajadores de distintas empresas que se fueron creando y funcionando para formar la compañía de los impuestos del centro en consecuencia pese a que al momento de descripción de los impuestos del ESME solo prestaban servicios a un organismo descentralizado su condición de sindicato nacional de industria obedece a la naturaleza política de las relaciones de trabajo con que dicha ocupación se constituyó y vino operando la consecuencia lógica de que el ESME sea un sindicato nacional de industria es que esto puede celebrar y administrar ojo administrar contratos colectivos de trabajo con patrones públicos y o privados de la rama industrial eléctrica en cualquier parte del país distinta a la distinta luz y fuerza del centro eso es lo que contesta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pero además hace toda una disertación puntual de ley de aparte del Sindicato Nacional de Industria en ese proceso que se impugnó quienes tenían derecho a votar y quienes no y para quienes no tenían derecho a citar el artículo 7 de los estatutos miembros en receso que no pueden votar ni ser votados y cita también a los que no se han liquidado y los jubilados que podemos ir votar ni ser votados y además dicen cuál es la toma de nota y qué no es la toma de nota y esto desemboca compañeras y compañeros para que estemos claros de que no debemos hacer caso a estos que se pretenden seguir como dirigentes del Sindicato aquí muestro ya le he mostrado otra ocasión la copia certificada de la entrega de la toma de nota al Sindicato Mexicano de Medicistas y a su dirigente como secretario general el compañero Martín Esparza Flores compañeras y compañeros entonces dediquemos a los restos y reflexionemos qué es lo que tenemos en las manos tenemos en las manos a un sindicato histórico somos sus agremiados tenemos en las manos el convenio y el futuro de 16.599 los que ya se jubilaron son 15.603 más o menos tenemos en las manos nuestras como jubilados nuestro propio interés en nuestros derechos adquiridos tenemos en nuestras manos celebrar 100 años tenemos con nosotros a una dirección sindical tenemos a un secretario general que ojo y lo digo claro que pudiendo haber cometido errores como ser humano se ha planteado de manera vertical para defender los derechos de los trabajadores en existencia y los derechos de los trabajadores jubilados tenemos en nuestras manos todo compañeros y compañeros no lo desechemos no lo despilfaremos actuemos en unidad en fuerte unidad y aunque haya diferencias finalmente nos vamos a poner de acuerdo porque solamente por unidad podemos ser el amigo y brindar y celebrar 100 años de ese fuerte combativo democrático y organizador sindicato mexicano de mexicanos muchas gracias compañeras compañeras mantente alerta a nuestra transmisión unidad 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 de con Gracias.